El Via Crucis del Viernes de Dolores se celebró anoche, en el interior de la Santa Catedral por el mal tiempo, organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Ceuta y con la representación de las distintas estaciones de penitencia, es la antesala de la Semana Santa. Buenas tardes, esta tarde será el turno del Cristo del Medinaceli, que partirá desde El Príncipe a las 18.30 horas y que la televisión pública les ofrecerá íntegro tras la segunda edición del informativo. Mañana domingo arrancará oficialmente la Semana Grande de Ceuta con el Domingo de Ramos y la Pollinica, una Semana Santa a la que, como viene siendo habitual, Radio Televisión Ceuta le dará una especial cobertura informativa. Además del preludio de la Semana de Pasión Ceutía hay otros muchos asuntos de interés que les contamos aquí, en los informativos de fin de semana de La Pública. El Viacrucis se celebró anoche en el interior de la Santa Catedral debido al mal tiempo. Una cruz de guía y unos faroles encabezaron el recorrido de las cofradías por el Santo Templo, realizando las distintas estaciones a cargo de cada una de las hermandades. El acto último Viacrucis de Cuaresma y antesala de la Semana Santa de Ceuta contó con la presencia del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza Boy y de las principales autoridades políticas encabezadas por su presidente Juan Vivas. Aunque para esta tarde está programado el traslado del Medina Ceri con salida a las 18.30 horas desde San Ildefonso hasta su casa de hermandad en automovilismo, la tradicional liberación del preso tendrá lugar este lunes, al paso del Cristo por la calle Idrisis, a la altura de los Jardines de González Tablas, entre las 20.45 y las 21 horas. El preso liberado es un Ceutí de 55 años de edad que se encuentra cumpliendo una condena de tres años y un día por un delito contra la salud pública y cuya libertad definitiva estaba prevista para el año que viene. La imagen nuestra está muy relacionada con la prisión desde hace bastantes años, prácticamente casi desde que se llevó la imagen al príncipe en el año 1946 y entonces ha estado siempre realizándose la liberación del preso en el centro penitenciario. Este año no puede ser, por lo que he comentado antes de lo lejos que se encuentra, además todo pendiente, así que sería bastante dificultoso para la gente acompañar al Cristo a la prisión. Y la liberación del preso la realizaremos el lunes santo, el día 26, a la altura de González Tablas, de la plazuelita de González Tablas, durante nuestra salida penitencial. El terreno del acuartelamiento del Brul es la zona prioritaria marcada por el subsecretario del Ministerio de Educación en coordinación con la ciudad para construir, cuanto antes, una nueva infraestructura educativa. Ha mantenido una reunión en la delegación del Gobierno el subsecretario del Ministerio de Educación, José Canal, y el director general de Evaluación y Cooperación Territorial, Marco Aurelio Rando, con el objetivo de conocer los terrenos de la ciudad donde quieren impulsar las nuevas infraestructuras educativas en cooperación con la ciudad autónoma. Varios son los terrenos donde tienen previsto ubicar estos centros, aunque han marcado como prioritario el acuartelamiento de Brul, donde comenzarán en breve con un estudio arqueológico y con la iniciación del proyecto. Una prioridad es empezar la ejecución con la mayor celeridad posible del instituto de secundaria que está previsto que se establezca en la parcela de Brul, pero también tenemos previsto buscar localizaciones idóneas para construir dos nuevos centros de educación infantil y primaria. Esta tarde se desplazarán hasta la zona de la antigua fábrica de harina, zonas colindantes al Reino Sofía y a las instalaciones de la antigua UNED, y así comprobar el estado de las parcelas. El consejero de Educación y Cultura, Javier Zelaya, destacó en el programa Punto y Aparte de Cristina Díaz que del pasado año a este se ha duplicado la cuantía económica destinada a libros y becas. En una entrevista mantenida con la directora de RTVE, Cristina Díaz, en el programa Punto y Aparte, el consejero de Educación y Cultura, Javier Zelaya, destacó los avances obtenidos en Ceuta en materia educativa. Desde el año pasado a este se ha duplicado la cantidad dedicada a becas y ayudas. El año pasado teníamos un millón de euros y este año tenemos 600.000 en becas y ayudas y un millón 400.000 solamente para libros, que se ha desgajado, que estaba el año pasado dentro del apartado este de becas y ayudas. O sea que hemos duplicado el esfuerzo y lo hemos centrado en ese programa de gratuidad de libros de texto. Al no poder cubrir la gratuidad de libros de manera absoluta se han centrado en los cursos inferiores de enseñanza. Lo que hemos decidido es cubrir a toda la etapa del segundo ciclo de infantil y a toda la primaria, que es lo que se imparte en los colegios. Y en este caso abordar todas las áreas y materias troncales. La adquisición de libros mediante este formato es optativa. Para los más pequeños, como son materiales desechables, son siempre materiales nuevos, en infantil y en primero y segundo de primaria. Pero de tercero a sexto se trata de banco de libros, con lo cual a algunos alumnos les tocarán libros recién comprados y a otros les tocarán libros de segunda mano. Puede que haya familias que digan, pues no, yo me lo puedo permitir y prefiero tener los libros nuevos y no me conformo con unos libros que ya vienen usados. A nadie se le obliga a aceptarlo. Cada cuatro años los centros educativos pueden cambiar la editorial de los libros de texto que empleen. Esta noche contamos en la ciudad con tres conciertos que tendrán lugar en la sala, en el casino y en la sala Bloom. Vamos a ver cuáles son. Empezamos con el concierto de El Hombre Rana, que participará en la gran fiesta que será el tercer aniversario de la sala Bloom. El 24 de marzo, nuestro tercer aniversario y como siempre lo vamos a hacer con El Hombre Rana, tributo del último de la fila, como el año pasado. Es con invitación, vamos a invitar a todas nuestras clientes de la fiesta a la sala Bloom, a nuestros amigos, es con catering, con cena. La gente puede venir a las nueve de la noche, cenar ahí y cenar con los artistas mismos, porque van a cenar con todo el público y luego disfrutar de un pedazo de concierto que no se lo puede imaginar nadie. A las doce de la noche el grupo Ceutí Jóvenes Plateados actuará en el casino de Ceuta Bailuquia con entrada libre. El día 24 sábado, noche, a partir de las doce de la noche, estaremos en el casino, ahí abajo del poblado marinero, entrando a la izquierda. Y bueno, pues nada, que todo el mundo que quiera pasarse haya tomado una entrada libre, que se pueden tomar una copita y por lo menos valorar cómo hacía el César, así o así, si le gusta la cosa o no le gusta. O sea, yo pienso que sí, que es una cosa que poca gente, hay muchos temas que nadie lo ha hecho aquí, que son temas muy potentes y son temas inesperados, que la gente se puede llevar una sorpresa y decir, ostras, total. Y bueno, y si van, yo creo que pasaremos un rato grabable. Nosotros le vamos a dar todo para que eso sea así, para que la gente se lo pase bien y que disfrute. Y en la sala tenemos desde las once de la noche el concierto de Flamingo Tours. Vamos a disfrutar de un concierto cargado de Rhythm and Blues frenético. Para este concierto las entradas siguen a la venta. No están todos invitados al próximo concierto GPS, que será el sábado 24, y tendremos el Rhythm and Blues frenético de Flamingo Tours. Les recordamos que esta noche se representará la obra teatral El Hombre de la Tierra, que la compañía de Teatro César Martín llevará a escena en el Teatro Auditorio del Rebellín. Las localidades todavía se pueden adquirir tanto en la taquilla del teatro como en la página web de la ciudad para la venta online. Tienen un precio de 8 euros en el patio anterior, 6 en el posterior y 4 en los palcos. Se han establecido descuentos de 2 euros en los patios y de 1 euro en los palcos para mayores, niños, titulares del carnet joven y miembros de familia numerosa. De igual modo hay tarifas especiales para grupos de 5 o más personas con precios de 6 euros en el patio anterior y de 4 en el posterior. Ya sabéis, si queréis pasar una nueva velada de teatro fantástica, el sábado 24 a las 9, estamos en el Rebellín. Es una obra que es la primera vez que se representa en España, puede que sea la única, no sabemos, y yo creo que vais a pasar un buen rato. Veniros a verla que merece la pena. ¿Quién creéis que soy? Diez años en la enseñanza, candidato para dirigir el departamento y no sabes dónde vas. Llámalo claustrofobia. Después de cierto tiempo empiezan a picarme los pies. Ya he hecho esto antes. Estoy intrigado. Mirábamos las estrellas preguntándonos. Debe haber grandes hombres allá arriba. Si no, ¿quién ha hecho todo esto aquí abajo? No has envejecido nada en diez años. Envejecer. El mayor misterio de todos. ¿Y si un hombre del Paleolítico hubiera sobrevivido hasta el día de hoy? ¿Cómo sería? Suponed que es ciencia ficción. ¿Cómo sería? Mirábamos al cielo. Había dioses allá arriba. Emigrado por planicias interminables, descubriendo incontables cosas nuevas. Mi solitario punto de vista de un mundo del que apenas conocía nada. ¿Es hora de morir? El Hombre de la Tierra. Sábado 24 de marzo a las 9 de la noche en el Teatro Auditorio del Rebellín. Entradas ya a la venta. Vamos a ver ya los estrenos cinematográficos de este fin de semana. Los estrenos cinematográficos de este fin de semana son Pacific Rim y Peter Rabbit. Comenzamos con la primera de ellas. El conflicto mundial entre monstruos sobrenaturales y las descomunales máquinas pilotadas por humanos creadas para vencerlos solo era un preludio del ataque a gran escala contra la humanidad de Pacific Rim Resurrección. Entre los monstruos que destruían nuestras ciudades. El rebelde Jake Pentecost fue en su día un prometedor piloto de Jäger, cuyo padre se convirtió en toda una leyenda dando su vida para asegurar la victoria de los humanos contra los brutales Kaiju. Desde entonces Jake ha abandonado su entrenamiento y se ha visto atrapado en el submundo criminal. Pero cuando se desata una amenaza aún más inimaginable, cuyo objetivo es doblegar el mundo entero, su hermana Mako Mori, líder de una nueva y valiente generación de pilotos que ha crecido a la sombra de la guerra, le brindará la última oportunidad de honrar el legado de su padre. En busca de justicia por los caídos, su única esperanza será unir fuerzas en un enfrentamiento global contra las fuerzas de la extinción. Un hermoso bosque donde vivía un conejo llamado Peter. Y vamos ahora con el otro estreno, Peter Rabbit. En Peter Rabbit, el héroe travieso y aventurero que ha cautivado a generaciones de lectores, ahora asume el papel protagonista de su propia comedia contemporánea. En la película, la enemistad de Peter con el señor McGregor se intensifica como nunca antes, tanto que la lucha por obtener el control de la codiciada huerta de McGregor y el cariño de la adorable vecina que ama a los animales se extiende al distrito de los lagos y a Londres. Además de estos estrenos, continúan en la cartelera títulos como Tomb Raider, Gorrión Rojo con Jennifer Lawrence o la oscarizada La Forma del Agua. La agrupación deportiva Ceuta pone a prueba este sábado su gran momento en el campo del colista El Castilleja. Los blancos, que llevan 15 partidos sin perder y han ganado los cuatro últimos, esperan ampliar la buena racha, aunque sin fiarse de un rival que necesita ganar para aferrarse a la permanencia. El Ceuta pone a prueba su gran momento este sábado a partir de las cinco de la tarde en el campo del Castilleja. El equipo sevillano es el colista del grupo décimo de tercera división, pero Juan Ramón Martín huye de cualquier confianza. Si pensamos que el Castilleja es el colista, nos equivocamos, ¿no? Porque yo creo que tienen un buen equipo, un equipo bastante competitivo. Creo que se han metido en problemas y les está costando salirse, pero están ahí, ¿no? A pocos puntos de la salvación. Y nos equivocaríamos mucho si pensamos que es el colista y va a ser un partido fácil, porque yo creo que va a ser todo lo contrario, un partido muy difícil, un partido muy disputado y un partido en el que el campo, pues, también es el factor para ellos, ellos saben jugar en su campo, saben hacer las cosas bien allí, aprietan mucho, es un equipo muy dinámico, muy veloz. Después de 15 partidos consecutivos sin perder, con cuatro victorias seguidas, los Ceutíes se han consolidado en la segunda posición de la tabla y están a solo cinco puntos del líder, el Cádiz B, que últimamente está dejándose demasiados puntos en el camino. Los blancos tienen claras sus prioridades, pero a falta de siete jornadas, no renuncian al campeonato. El primer objetivo de principio de temporada era intentar sí o sí jugar los play-offs, intentar meter un trozo a tu primero, porque era el objetivo del club, el objetivo de todo el mundo y, bueno, el equipo está trabajando para ello, ¿no? Poco a poco ese objetivo se va cumpliendo, estamos distanciando al quinto clasificado, que es el primer objetivo, y yo desde principio de temporada siempre lo dije, ¿no? Si nos clasificamos cuarto, pues habremos cumplido el objetivo, tercero será mejor que cuarto, segundo será muchísimo mejor que tercero, y si ya pudiéramos optar al primer puesto sería, pues no va más. No obstante, lo primero es lograr la clasificación para el play-off de ascenso y en eso es en lo que está centrado ahora el conjunto de Juan Ramón. Hasta que no lo esté conseguido matemáticamente, pues el objetivo no se podrá decir que lo hemos alcanzado, porque cosas más difíciles y más raras se han visto en el mundo del fútbol, ¿no? Los jugadores del Ceuta tienen claro que el partido de Castilleja han de afrontarlo con precaución, a pesar de que se trate del colista. El linense Dani Gallardo admite que la visita a los sevillanos puede ser un partido trampa. Este partido yo creo que todo lo que nos resta hasta final de temporada son finales, porque prácticamente todo el equipo se juega a algo, quiere aspirar a algo, entonces pues es complicado y como tú bien has dicho es un partido de trampa, ya que ellos están a solo tres puntos de salir de ahí y quieren jugar, vamos, y en casa quieren sacarlo al máximo de puntos posible y entonces pues claro, un partido muy complicado para poder sacar algo allí, pero bueno, nosotros tenemos que ir a lo nuestro, intentar sumar, sumar y sumar y bueno, y hacer nuestro partido e intentar sacar algo fuera de casa. El Ceuta podría conseguir este sábado en Castilleja de la Cuesta lo que nunca ha hecho desde que está en tercera división, enlazar cinco victorias. Todo lo que sea batir récord pues son alicientes, pero bueno, yo más que nada simplemente son tres puntos más y seguir con esta rasa y esta buena dinámica que lleva el equipo para sin podernos irnos de vacaciones tranquilos y sin pensar mucho en el fútbol, desconectar un poco de esto para volver con más ganas aún. A cinco puntos del Cádiz y con siete partidos aún por delante para que concluya la liga, el Ceuta va a pelear por intentar arrebatarle el primer puesto al filial cadista. Cádiz tiene partidos complicados ahora, nosotros quizás hemos pasado todo lo de la parte de arriba, pero bueno, eso no significa nada. Ahora, a estas alturas de temporada, cualquier equipo te puede ganar y cualquier equipo te hace, vamos, es muy complicado. Entonces sí que es verdad que era imprevisible, estábamos a años luz tanto de Cádiz como de Ajeciras y bueno, Ajeciras, mira, pues ya lo hemos pasado y bueno, y ahora pues, si Dios quiere, pues nosotros, como yo le digo a los compañeros y demás, tenemos que mirar por nosotros, sumar, sumar, sumar y bueno, y mira, poquito a poco, pues estamos más cerca desde el Cádiz. Con la plantilla al completo, cada vez hay más competencia en un equipo en el que hay que ganarse a pulso la titularidad en cada entrenamiento. Ahora el míster tiene un gran crepadero de cabeza, pues que ya te digo, cada domingo es una paliza para él para hacer la alineación, tanto la alineación, el once inicial, como el banquillo, es una locura. Bueno, al fin y al cabo esto hace que el equipo esté ahí arriba donde está, porque la competencia al fin y al cabo es muy buena. Conocemos ya las previsiones meteorológicas para estos días. Mañana domingo será nuboso con probabilidad de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de máxima y los 12 de mínima. Soplará de poniente de moderado a fuerte. Permanece activado el aviso de riesgo por viento con rachas máximas de 70 kilómetros por hora. Cambia el panorama para el lunes con cielo despejado y sol. Temperaturas sin apenas cambios, 18 de máxima y 13 de mínima. Viento de poniente entre flojo y moderado. Y las farmacias de guardia en el día de hoy son de la pinta en el centro en Marina Española 64 y en el campo exterior Farmacia Ares, en la avenida de España número 3. La iluminación ornamental de los edificios de la Casa de los Dragones y las murallas reales y meriníes se apagarán este sábado de 20, 30, 21 a 30 horas con motivo del Día del Planeta. Una iniciativa que pretende sensibilizar a los ciudadanos acerca de la eficiencia energética y el cambio climático. El alumbrado ornamental de las murallas reales y meriníes y de la Casa de los Dragones se apaga este sábado día 24 entre las 20, 30 y las 21, 30 horas. De esta manera Ceuta se suma un año más a la iniciativa La Hora del Planeta que pretende sensibilizar a los ciudadanos acerca de la importancia de aplicar la eficiencia al consumo energético y de concienciar sobre el cambio climático. La Hora del Planeta es una campaña que empezó en 2007 en Sidney, Australia. Al igual que en Ceuta miles de ciudades apagan sus edificios más emblemáticos como la Torre Eiffel, la Estación Espacial Internacional y la Alhambra, entre otros. Ceuta, que se adhirió a esta iniciativa la primera vez que se puso en marcha hace ya una década, no ha faltado nunca a esta cita. Es una de las 350 ciudades españolas, 7.000 en todo el mundo, que renuevan así su compromiso solidario a través de este simbólico gesto con el medioambiente. Esta madrugada a las 2 serán las 3. Se adelanta una hora el reloj debido a la entrada del nuevo horario de verano. Científicos e investigadores aseguran que también se producirá un ahorro energético con el cambio de hora que se realizará en la madrugada del sábado al domingo, cuando las 2 sean las 3, adelantando por tanto el reloj una hora. Se trata del primero de los dos cambios horarios que serán durante el año, estableciéndose así el horario de verano. Esta modificación horaria forma parte de una directiva europea que afecta a todos los países de la Unión y pretende aprovechar mejor las horas de luz y consumir menos electricidad. Y es que la llegada de la primavera al hemisferio norte provoca más luz. Aunque este hecho también presenta otras consecuencias que afectan a los biorritmos de las personas, por lo que los expertos recomiendan no cambiar radicalmente las costumbres diarias. Ya de entrada y adecuados al nuevo horario, dormiremos una hora menos. ¡Gracias! ¡Gracias!